Este corrido, que fue, creo que el primer corrido que hizo José de Molina, que podíamos llamar pues de protesta, me refiero al 1930, ¿qué? 1962, perdón. En el año de 1962, fue asesinado aquí en el estado de Morelos, un gran dirigente agrario, un hombre de lucha toda su vida, fue zapatista, de jovencito, y después él mismo encabezó una lucha armada, me refiero a Rubén Jaramillo Menes, cuando lo mataron, pues yo era un estudiante, tenía 21 años, 20 años, y los jóvenes admirábamos muchísimo a Rubén Jaramillo, entonces tuvimos un impacto muy terrible, y a mí se me ocurrió hacer este corrido, yo ya hacía cancioncitas, amorosas, geográficas, pues ya saben, del campo, de allá donde vine, de Sonora, hacía mis cancioncitas, pero se me ocurrió hacer esta, y precisamente al cantar esta canción, la gente me dijo, puedes seguir haciendo este tipo de canciones, porque le gustó mucho a las personas que lo escucharon, pero en esa época yo no me atrevía a cantarlas en público. Corrido a don Rubén Jaramillo Menes. Está gritando la tierra, herida por un cuchillo, lo que le duele en el vientre, la muerte de Jaramillo, y van muy bien disfrazados, los malditos asesinos, eran soldados de línea, vestidos de campesinos, campesino, zapatista, obrero, el alabranza, ya está sonando el clarín, pa' que tomes tu venganza. cayó abatido a balazos, ese líder campesino, en el palacio central, se burlaba el asesino, usaba su paliacate como gavino barrera, quería como zapata para los pobres la tierra. tres jinetes en el cielo, cabalgán con mucho brillo, esos tres jinetes son, Dios zapata y Jaramillo. como él estaba durmiendo, no se pudo defender, le mataron a sus hijos y también a su mujer. este corrido, señores, se puede cantar gritando, pero mejor que cantarle, hay que vengarlo peleando, campesino, zapatista, o obrero, de la alabranza, ya está sonando el clarín, pa' que tomes tu venganza. tres jinetes en el cielo, cabalgán con mucho brillo, esos tres jinetes son. tres jinetes en el cielo, y ese zapato y Jaramillo.